Víctor Mendoza repara una vieja silla de ruedas. La silla es de su madre, una persona de la tercera edad que sufre múltiples enfermedades. La señora recuerda que siempre trabajó con dedicación para mantener a sus hijos. A sus 86 años está pasando por la más dura prueba, ya que cuida de sus nietos y su hijo está quebrantado de salud. La pobreza que tenemos aquí, las dificultades de vivir, de enfermedades, que está muy enfermo. Víctor Mendoza tiene 66 años. Trabajó en la construcción como albañil. Dice que por su edad y por sus lesiones ya no lo contratan. Una gente conocida, tal vez me ha trabajito pequeño, pero lo demás me dedico a vender lámparas o cosas que vendo para sacarle algo, ganar unos dos dólares, algo así. La señora muestra un cuadro de desnutrición. Don Víctor sale a vender para ganarse unas monedas. Apenas alcanza para comprar un tiempo de comida para los niños. Como mi mamá ha solicitado también una silla de ruedas para andar aquí, dando vueltas. Para cocinar ya no puede, a veces cocino yo. También el niño Chelito también cocina sus tortillas con aceite. Con aceite. Ellos necesitan víveres de primera necesidad, camas, una nueva silla de ruedas, medicamentos y materiales de construcción. Además de toda la ayuda posible que su generoso corazón pueda darles. En Apopa, camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.